El secretario de gobierno Jesús Reina García reconoce que la entrada de los autodefensos a Patzingán fue limpia y dice desconocer algún punto del acuerdo por Michoacán que señale que este avance no continuará a otros municipios. Había que ver si el acuerdo disponía que no habría más municipios a los cuales ellos pudiesen ir a presentarse y hacer sus acciones. Yo no recuerdo que el documento esté preciso de esta manera y efectivamente entiendo que este es un cuestionamiento que todos nos hacemos, pero espero que las cosas estén con tranquilidad y finalmente espero que sean en beneficio de la región. En entrevista, el encargado de la política interna de Michoacán dijo que hasta el momento la presencia de los autodefensas no ha alterado la seguridad de los municipios a donde han ingresado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Patzingán, dice apoyar el arribo de autodefensas a su municipio si la acción cuenta con el acompañamiento de la federación. Si eso es lo que le va a dar tranquilidad más a nuestro municipio y la Policía Federal está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la estrategia del gobierno federal. Con esta declaración, el presidente municipal de Extracción Priista cambió su postura respecto al mes pasado cuando rechazaba el apoyo de esos grupos en su localidad, misma que a decir de Edil, registra una disminución del 80% de violencia desde la llegada de las fuerzas federales. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, señaló que la estrategia de seguridad que sigue el gobierno federal es correcta porque, a diferencia del sexenio pasado, ahora sí hay una coordinación con el Estado. Creo que eso se debe a que tanto Peña Nieto como el secretario de Gobernación eran gobernadores igual que yo en ese tiempo y padecieron, al igual que nosotros, la falta de coordinación y la falta de confianza del gobierno federal de esa época. Por eso reitero que me parece una estrategia correcta. Dijo que ahora solo se debe vigilar que los recursos asignados para la entidad no tengan fines electoreros. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que el único responsable de la ola de violencia e inseguridad que vive en Michoacán y México en general es Felipe Calderón y pide a la senadora Luisa María que no busque ahora dar consejos de un tema que su hermano no supo cómo resolver. Yo no puedo coincidir con la senadora Calderón, que un día dice una cosa y otro día otra. Y segundo, por la razón central de que si alguien tiene responsabilidad por la violencia y el problema de la inseguridad y del crimen organizado en el país, son los calderones. Entre ellos, su hermano, por supuesto. Así es que cualquier opinión que dé la senadora debería de razonarla más. Dijo que en Michoacán, desde hace tiempo, la autoridad quedó rebasada por la población y aunque ahora los autodefensas cuentan con el 70% de credibilidad de la ciudadanía, son grupos que no deben trabajar al margen de la ley. El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandré, afirmó que la conocida como capital mundial del oro verde también se ha visto mermada por la inseguridad, detonando en una baja afluencia de turistas de hasta el 50%. El alcalde dijo que se tiene previsto fortalecer la promoción turística de Uruapan a través del impulso a diversas actividades que les lleven visitantes, principalmente eventos culturales y deportivos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. A consecuencia de la inseguridad, Morena no ha podido integrar sus comités en 11 municipios de Tierra Caliente de Michoacán, reconoció Julio Enrique Peguero Espinosa, secretario de organización. No, simplemente los mismos pueblos nos han recomendado que no se pueden hacer ese tipo de cuestiones públicas, amenazas ni nada de intimidación, eso sí. Mencionó que tras la aparición de los autodefensas y la incursión de las fuerzas federales, han suspendido la realización de sus asambleas, por lo menos en 10 municipios de esa región, por inseguridad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El municipio de La Huacana tendrá una policía capacitada con altos estándares de calidad, consideró el alcalde Alfonso Méndez Chávez al destacar que 76 de los 83 elementos municipales fueron trasladados a recibir adiestramiento a la sexta región militar de Tlaxcala. Está su oficial Raúl Gutiérrez, que es parte de la Policía Federal Preventiva, sí. Es muy significativo para mí decirles que de 83, 76 asistieron de muy buena manera, o sea, la mayoría, porque esto indica que no estaban contaminados con el crimen organizado. Indicó que actualmente la seguridad de La Huacana está a cargo de la Federación y aseguró que pese a la situación de inseguridad generalizada en la región, los índices de electivos en su municipio son bajos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.